Ok, estamos en el anillo, vamos por el anillo periférico Tegucigalpa, Honduras Un saludito con mi sobrina, Seidy y Cristian, su novio Aquí vamos en el carro No sé para dónde vamos, pero vamos por el anillo periférico Vamos para Santa Lucía Oh, qué rico, qué bonito Un puente de suspensión Otro puente de suspensión Vamos saliendo Vamos a las abuelas de Tegucigalpa Miren esa casa arriba en las colinas Tegucigalpa, Honduras Y su servidor, hola, un saludo desde Tegucigalpa, Honduras para todos allá en Nueva York Vamos a Santa Lucía Son ahora mismo, aquí en Honduras, en Honduras son las 5 y 22 de la tarde 5 con 22 Allá al fondo las montañas y está cayendo el atardecer Allá está el sitio y el reparto al fondo El cerro del picacho y el atillo y la tigra Hay un poquito de tráfico vehicular pero Vamos por Tegucigalpa Saliendo de Tegucigalpa Ahí va un carateca Cinta María Tegucigalpa Vamos por aquí yo trabajaba antes Porque era más rosa O aquí trabajaba yo antes En este edificio blanco Pero Año En el 91 Año 1991